Esto es indispensable, implica básicamente que quien lleva a cabo la investigación es el fiscal y el juez es el encargado de controlar esa investigación que lleva a cabo el fiscal. El proyecto de reforma del Código Procesal Penal genera adhesiones y por ejemplo el fiscal Facundo Trota considera que la agilización de los procesos debería evitar las demoras que se dan actualmente. Eso es una deuda que tenemos en la justicia, indudablemente hay muchos procesos que tienen una demora muy prolongada. Esto no solamente afecta la respuesta que se le da a la sociedad en cuanto al delito sino incluso al mismo acusado, que al mismo justiciable, que tiene derecho a que se le resuelva su situación procesal en un momento, digamos, rápido. Uno de los cambios debería permitir que todos los recursos y apelaciones se resuelvan en audiencia oral y con plazos más cortos. Estas incidencias o estos recursos sean orales con plazos también acortados en los cuales el juez y las partes puedan hacer una audiencia donde se planteen las discusiones y en definitiva que el juez pueda resolver al inmediatez de que se haga este planteo. Indudablemente esto también va a permitir la aceleración de los procesos porque hoy ocurre también que las demoras que tenemos en los recursos, por ejemplo, de apelación son bastante importantes. Hay causas que tienen un año, a lo mejor, o más de un año para que se resuelva un recurso de apelación. Trota pide que la reforma incorpore el principio de oportunidad para que los fiscales puedan dividir sus causas entre las trascendentes y las que no lo son para abocarse a las más importantes. Aquellas causas que nosotros denominamos, por ejemplo, como insignificantes, donde la elección al bien jurídico es ínfima, que podamos tener una reglamentación, una norma que nos permita cerrar esa causa, dar una respuesta desde el punto de vista institucional, pero cerrando esa causa y que nos podamos ocupar entonces en detalle con las causas más complejas, aquellas que implican delitos graves o vinculados a la corrupción. Gracias.